Buenas tardes para todos, gusto en saludar a los estimados televidentes, bueno fue muy emotivo el cierre de este debate cuando la familia de la víctima de este nuevo femicidio en nuestro país se abrazaron y bueno en medio de sollozos y también de satisfacción a medias por esta condena dicen por la muerte de esta vecina de Cartago de tan solo 56 años de edad que dice el tribunal le faltaba todavía mucho por vivir donde se condena a su expareja sentimental a esta dura pena de 28 años de cárcel, la hija de la víctima dice que no estaba satisfecha sin embargo se hace justicia agradecen todo el apoyo que han recibido por parte de familiares, allegados, amigos y por parte también de la fiscalía en este caso un juicio que se cierra el día de hoy entonces con esta condenatoria acá en los tribunales de Cartago Unánime, así fue la decisión del tribunal colegiado penal de Cartago, reprochó al mecánico de 66 años de edad el que planeara con varios días de antelación la muerte de su pareja doña Sonia Durán Abarca y que no le bastó con quitarle la vida sino que en el juicio la denigró durante su declaración Este tribunal por unanimidad de sus votos resuelve, se declara a José Olimpo Taborda Candelo autor responsable de un delito de femicidio cometido en perjuicio de Sonia Durán Abarca y en tal carácter le impone el tanto de 28 años de prisión, pena que deberá descontar en el lugar y forma que determinen los respectivos reglamentos penitenciarios previo descuento de la preventiva sufrida si lo huiere en aras de garantizar el cumplimiento de la sanción impuesta una vez firme, siendo que ha recaído sentencia condenatoria en contra del imputado se ordena la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva del imputado José Olimpo Taborda Candelo por el plazo de seis meses La familia de Doña Sonia aún tiene sentimientos encontrados entre satisfacción por la pena impuesta y el dolor de su ser querido Los jueces recordaron como el condenado se atrevió incluso a enviar mensajes de condolencias a la hija de Doña Sonia sin entender el anuncio de la muerte Lo que más me satisface es que salió a la luz lo que era él, salió a la luz, la clase de persona que es, es una caja de sorpresas Él, como yo expliqué, en mi declaración fue privada y yo les dije a ellos, es como una araña muy mala Va tejiendo mentiras sobre mentiras, se enreda y vuelve a decir otra mentira A él no le bastó, quitarle la vida, matarla, tras de eso viene y habla mal de ella y al frente de todos No le bastó lo que hizo, el daño que hizo Él se contradice la versión, todo lo que él declaró él se contradice Él da a entender que si mi mamá ya él no era nada, que si mi mamá no quería estar con él, entonces no era para él o no era para nadie Sí, se hace justicia porque este mes y no sé cuántos días que hemos estado aquí, era lo que más nos pedía Él duró casi tres días hablando de mi hermana y diciendo cosas y hoy queda claro que fue una mentira desde que él empezó Y así fue como convenció mi hermana, con mentiras Pero gracias a Dios y gracias a los jueces hoy se hace la justicia Que tanto esperábamos, nada nos va a devolver la presencia de ella, ni el amor, ni el carisma Pero por lo menos ya sabemos que podemos estar en paz porque esto es como volver a vivir un duelo Volver a oír, volver a escuchar tantas cosas terribles que mi hermana pasó en el momento porque antes de eso no había agresión En ese caso doña Sonia murió por una estocada con un cuchillo de cocina que recibió en su tórax El tribunal penal amplió la prisión preventiva mientras esta condena adquiere firmeza Como dice Kimberly, la hija de doña Sonia era mentira tras mentira y precisamente ese fue el motivo Por el cual la víctima le dijo a esta persona condenada el día de hoy que mejor se fuera de la casa Porque ya no soportaba toda esta red de inventos, de falsedades, por ejemplo de herencias que iba a recibir De que ella no trabajaba porque estaba pensionado, que le han enviado cuotas desde Colombia porque él es extranjero En fin, todo esto motivó para que ella le dijera que se fuera de la casa Sin embargo eso no ocurrió, más bien él prácticamente a la fuerza seguía viviendo ahí Y dice el tribunal, eso no fue, no es un femicidio espontáneo sino todo lo contrario Fue un planeamiento de cómo hacerlo, en qué momento y en qué día exactamente quedaban solos en la vivienda Para ejecutar este femicidio, lamentablemente uno más en nuestro país Que termina con esta condenatoria de 28 años de cárcel Desde los tribunales de Cartago, el reporte de Cristian Fallas para NS11, muy buenas tardes Gracias Gracias Gracias